Música Cuando Cortés llegó de Veracruz Nuestro Cuauhtémoc reinaba Moctezuma se había fallecido Virruela, la nueva enfermedad Cortés se lió pues con los chichimecas Los clacaltecas y otros más Las vías sangrientas así se pusieron Y atacaron Tenochtitlán Buscando el tesoro torturaron al rey Con puro fuego a sus pies No se rindió diciendo la verdad ¿Acaso creen que estoy en un lecho floral? Hoy ha llegado una oportunidad Para su tocayo cambiar El destino del pueblo En sus manos está El orgullo de Cuauhtémoc vivirá Viva Cuauhtémoc Viva México Viva Cuauhtémoc Viva México Viva Cuauhtémoc Viva México Viva el rey Cuauhtémoc El orgullo de México Así con todas sus alianzas cortes Atacaron el pueblo Viva Cuauhtémoc Viva México En su avaricia lo torturaron Pero no pudieron Viva Cuauhtémoc Viva México Y ahora en las manos del tocayo Hay esperanza para todos Viva Cuauhtémoc Viva Cuauhtémoc Viva Cuauhtémoc Viva Cuauhtémoc Viva Cuauhtémoc Viva Cuauhtémoc Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy en la capital hay nueva esperanza. Sí, del sueño de Cuauhtémoc, el gran guerrero Cuauhtémoc. Hoy en la capital hay nueva esperanza. Hoy en la capital hay nueva esperanza. 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 Bueno, gibtros sayar el cuádo del 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 cuádo du carité.